Hola chicos Bienvenidos a otro capítulo de Vlogmas Muy random este comienzo de Vlogmas No sé si será comienzo o estaremos en medio de otro Vlogmas Porque estoy grabando cosas random todo el rato Estoy a punto de hacer una cosa que llevo semanas queriendo hacer Y al final, bueno, ya ha llegado el momento Lo voy a hacer ahora Voy a comprar vuelos para irme a Japón en abril Los vuelos están carísimos, pero es que me da igual Tenía todo el dinero ya ahorrado Y al final Mi plan es irme Bueno Espérate un momento, voy a hacer Voy a hacer la compra Y ahora os cuento, estoy súper nerviosa Le voy a dar al botón No, 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 no No, 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 no ¡Espera! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! Le tengo que mandar a Nina, Nina, Nina ¡Ninaaaa! ¡Acabo de comprar los vuelos! ¡Confirmado! ¡Me voy! ¡Me voy a Japón! ¡Qué pava que soy por mal! ¡Confirmación de tus vuelos a Tokio! ¡Cristina, te vas a Tokio! ¡Ay, qué bien! ¡Vale! Pues ya está. ¡Hala! Lo más caro... Ya... Pagao. Pagao, pagao. ¿Vale? No me lo creo, no me lo creo. Esto era algo que... Pero, literal, llevo muchos días, muchos días, muchas semanas preparando, pensando, planificando... Tengo el Notion, tengo ahí una carpeta de viaje a Japón con... Bueno, con todo un poco, porque va a ser el primer viaje que hago a solas completamente. O sea, me voy a la aventura. Y... Y es que desde el 11 de octubre estaba ahí ya, en plan... A ver, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? Y a la que me han confirmado las vacaciones ha sido como... ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Me voy a Japón! ¡Me voy a Japón! ¡Ah! ¡Oh, my God! Y ya... Y ya puedo empezar a... A mirar... Ehm... 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 Acabar de montar toda la ruta. Porque la última vez nos lo hicieron desde la... Ehm... Desde una agencia de viajes que he contactado a la chica, pero creo que ha cerrado con el COVID ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué fecha has te has cogido al final? Ehm... Cuenta vez. ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? Eh... Supongo que habréis visto la primera parte de este vídeo de declutter y organización. Ya moví muebles y tal, pero como podéis ver... ¡Juuu! Tengo ahora mismo la oficina patas arriba. Entonces, voy a aprovechar para hacer una... reorganización así bastante rápida de cuatro cosas que tengo por en medio. Digo, va, pues lo voy a meter en este vídeo. De momento me queda pendiente aún atacar el armario y la cajonera, pero ahora voy a atacar las superficies porque tengo aquí varias cosas que ahora mismo no tienen sitio y quiero organizar los estantes. Así que... ¡Let's go! ¡Gracias! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, mira, como se ríe. Estoy... estoy haciendo videollamada con Nina que parece que está en el cielo porque brilla todo al plano... Nos estamos poniendo al día Que acabo de llegar a trabajar Que hoy he llegado bastante tarde ¡Hombre! ¡Aru! Hola Sí, en Cedret Un pasareste para la marina Hola, Nina Chilo Pues acabo de llegar Yo también Me has visto ahora Bueno, me has solido Podríamos habernos cruzado perfectamente ¿Que has venido en bus o...? No, no, un coche Salido a las siete menos algo de la oficina Sí Eso me lo podrías haber dicho Ah, no, no tengo móvil Está muerta Lo he pensado cuando estaba viniendo de camino Y digo, ay Pero no me lo has dicho Bueno ¡Hola! ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere comer? Vamos a ponerles las unas dos peluches Vamos a ponerlas en la Pues hoy he tenido un día loco en la oficina He llegado a las ocho y media a la oficina He salido a las seis y media Me he dejado una tostilla Este es el Y bueno Hoy Ha habido drama Bueno, se ha ido un día Muy random Pero bueno Si todo va bien el viernes Tengo fiesta Así que Descansaré un poco este fin Vamos a ponerles carne Que yo yo Bueno, míralo Míralo Yo yo está Yo yo está estupendo Mira qué gordito Mira qué pelito más bonito Porque ya le ha salido el abrigo de invierno Tiene un hambre Pero espera que te ha hecho mucha carne Pasa Espérate un momento Corte Ya os digo que hoy Es un día locuro Y Bueno, es que la época de Navidad En el otro trabajo también me pasaba Que la época de Navidad siempre es una auténtica locura con todo Y ayer Que os compartí fotos por Instagram Ayer fui a hacer una sesión de fotos Al quinto pino Para uno de los clientes que son camiones Os voy a dejar que se coman la cena Y nos vamos Y os voy contando Porque además tengo que grabar un question and answer Si es que no me he sacado ni las bambas He llegado de trabajar He sacado a los perros Estaba hablando por teléfono con Nina Que esto sí que Que lo habéis visto Porque Nos vamos haciendo llamadas de vez en cuando Y Nos hemos puesto al día hoy un poco Y en principio mañana es viernes para mí Espero que sí Porque Me había pedido el lunes también de fiesta Pero tiene pinta que curraré Porque Tenemos mucho Mucho, mucho trabajo Y ya me pillaré el día pues Para reyes o algo así Entonces Pues esto que Ayer O sea no Este vídeo no ha salido A primera de la mañana Porque ayer Estuve todo el día afuera ¿Vale? Y no había No me dio tiempo de preparar más vídeos Y ayer llegué Y estaba destrozada Porque fueron Dos horas y media Tres de coche Para ir Cuatro o cinco horas Trabajar y tal Y luego volver Y entonces me acabé O sea tenía el cerebro Frito, frito, frito Pero bueno Voy a coger el El Mobris Voy a mirar La stories que os he puesto Y a ver Qué preguntitas me habéis dejado Vale Hay alguien que me dice No es una pregunta Vuelve a YouTube Y bueno a ver A ver Señoras y señores Estoy en YouTube Estamos cada día Pero sí, sí, sí Ya os lo comenté No sé en qué Parte de vlog más O lo que sea Que De cara a la organización Final de año Parte ha sido Prepararme también Contenido de cara a enero Y empezar a Hacerlo un poco todo Con antelación Para no hacer el parón Después del Christmas hack Y seguir subiendo vídeos Ahora El volumen de vídeos Que voy a ir subiendo Sinceramente no tengo Ni idea O sea Patreon Seguiremos con el volumen De siempre Y en YouTube Mi objetivo es mínimo Mínimo Una a la semana Y si puedo haceros más Pues os haré más Pero todo dependrá un poco A lo que me permita la vida El trabajo Y tal Pero sí Que vuelvo Que vuelvo Vuelvo a quedarme Primero dejadme hacer El cremaja Que ya estoy aquí A la mitad Y puedo, puedo Vale Después me preguntáis ¿Cómo va el máster? Y si pienso adoptar Otro perrito Yo adoptaría otro Y tres Y cuatro Y cinco O sea yo si pudiera Me llevaría a un refugio entero Pero de momento no De momento con Joey Ya tenemos Tenemos bastante Con tu pinchi también Y de momento no O sea Mi número Es el tres Para mí Tres Princhis Es lo ideal Pero Albert no quiere más perros De momento Y Joey la verdad Es que Con todo el tema La Lesmán Y todo esto De momento está siendo Bastante Trabajoso Y De momento no De momento no O sea Me gustaría Me gustaría tener otro perrito Además es que Me haría gracia tener Un perro Así más medianito En plan Tipo bodeguero Me gustaría tener otro cazador Porque El otro día Justo vi por la calle Un perrito que era De la raza de Bruno ¿Vale? Y iba andando por la otra acera Y crucé la acera Y le pregunté al señor Perdona ¿Lo puedo saludar? Me dice Sí, claro Si es que le encanta No sé qué Y os juro que era súper parecido a Bruno Y en ese momento Fue como mi corazoncito En plan Y me hizo súper feliz Pero cuando llegué al coche Me dio la llorera Porque los he hecho mucho de menos Con vela también Sobre todo en No sé Ahora Últimamente En Navidad También porque he estado mirando fotos Y cuando preparé la intro Del Christmas hack ¿Qué tal? Lo he hecho mucho de menos Pero bueno Tenemos a este Señor Venga usted a saludar A sus fans Venga usted a saludar A sus fans Y pone la pata en la mesa Es un bruto Y es un señor Muy celoso Muy mimoso Y un perro faldero Tamaño XXXL Pero bueno Tenemos que trabajar muchas cosas con él Porque Es un poco reactivo En algunas cosas No sabe relacionarse muy bien con chuchis Pero bueno Ahora está bastante mejor Como os he enseñado Ahora está ya Que se le veían las costillitas En el vídeo Si os fijáis en el vídeo Donde estoy poniendo el árbol Se le marcaban todas las costillitas En cambio ahora ya está Un poco más tocinillo ¿Eh? Que he escogido pesito otra vez Y ya está mucho más animado Ya está Yo creo que ya está Prácticamente recuperado Pero bueno Tiene que venir el El vete Venga Para abajo Coge tu toilota Está Venga La maí también La maí también Volte y hola La maí también Volte y hola 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 señores ¿Cómo están? Tu pinchi Ay Qué tafán Qué tafán Qué tafán Oh No 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 susten Encima de mí Mírala No le huelas Así que sabes Que no le gusta No voy a jugar A vas Va A vas A vas Que se la comen En fin Va Voy a seguir Se me ha puesto el móvil A dormir A ver Ignora Aquí Pues desde el momento Me encantaría Me encantaría Tener más perrichuchis Pero el momento No Ay mira Justo la pregunta De ellos ¿Cómo se porta Yo voy en casa? Es muy malinua A ver Yo nunca había tenido Un perro De este tipo ¿Vale? Sí que conozco un poco El tema De pastores alemanes Porque Mi padre tiene La finca Y mi hermano Ahora tiene Uno parecido Y tal Es muy vocal Es muy divertido Porque está todo el rato así Y cuando quiere jugar Ladra Y bueno En este sentido Sí que Que es muy malinua Y a nivel de hiperactividad Yo me esperaba algo Mucho peor Pero mucho peor De verdad También es verdad Que le he hecho bastante obediencia Y se porta muy bien De romper Menos algún cojín Que ha mordido así Para sacar la espumilla Y tal No nos ha roto nada en casa Se queda suelto por casa Cuando nos vamos No ladra Se porta bien Quiero decir En este sentido Se porta mejor que Maggie Porque Maggie La tengo que dejar en la jaula Cuando me voy Porque si no vuelvo Y hay cables rotos Bueno Desastre Y ella sí que está en la puerta Mandando a la que vaya un ruido Entonces Chochos Vale En ese sentido Se porta muy bien Pero El nivel de hiperactividad Ahora También es porque ahora No puede hacer mucho ejercicio Ni pasear mucho Porque estoy controlándole aún El tema de los glóbulos rojos Y es peligroso Que ¿Sabes? Pero antes Que íbamos a la montaña Yo le esperaba paseos Iba medio a correr con él Y tal Sí que es verdad Que con un buen nivel De actividad física Y sobre todo también El tema de obediencia Y tal Muy tranquilito En casa O sea Duerme Que da gusto Y eso es muy cariñoso Yo la verdad Es que me sorprendió mucho Que fuera tan Tan pegajoso Pero me encanta Vale Mira Esto es una señora Pregunta Que yo también Me estoy haciendo a mí misma ¿Usarás bullet journal O agenda Para el próximo año? Y otra pregunta ¿Tendrías más perretes? Yo sí Yo por tener Tendría muchos Pero por poder No Buah chicos Pues estoy con el tema De que tengo esta planner Que me compré ¿Vale? Y realmente Me está costando Usarla He hecho mucho más El bullet journal Entonces creo que volveré Al bullet journal Pero el bullet journal Pa' todo Pa' el trabajo Y pa' todo Porque me llevo Una Lensstrom Al trabajo Cada día Y es donde tomo notas Donde me apunto Y me hago Todo list del día O sea es prácticamente Un bullet journal ¿Sabes? Entonces al final He dicho Vamos a volver Al bullet journal Y esta Creo que la voy a usar Como No día Bueno sí Como un diario Voy a hacer un poco De trampa ¿Sabes? Usar la semana Que veis que tiene Una parte de rayitas Y la otra de tareas ¿Vale? Pues como para hacer Una mini reflexión De cada día Y en las listitas de tareas Poner como un poco Las cosas que han sido guays Del día Las cosas que no O sea la quiero utilizar Porque aparte que me costó dinero Es preciosa Y me encanta Y darle la vuelta Y usarla pues eso Como para que se quede Siempre en casa Igual tenerla en la mesita de noche Y usarla más como diario Pero realmente creo que voy a volver Al bullet journal Get ready O sea aparte de mi bullet journal creativo Que este ya lo tengo De hecho tengo por aquí Un poco de planning Porque lo quería grabar el otro día Y no me dio la vida De hecho tengo ya La libreta que va a ser Esto de aquí Que es una cosa rara Es de anillas esta Ya os la enseñaré Y estoy preparando un poco Pues como la quiero organizar Por dentro Todas las colecciones Que quiero hacer Y tal Pero Mi idea es empezar Con el bullet journal creativo Pero tiene pinta De que me acabaré preparando El bullet journal 2023 Pero igual Hay bastantes cosas Del bullet journal Que hacía antes Que las paso a esta libreta No lo sé Voy a hacer Bullet journal la haré Seguro Pero igual hago un mix Entre las dos libretas No sé chicos Ya lo veremos Ya lo veremos Pero echo de menos El bullet Porque ya os digo Estoy prácticamente Haciendo un bullet Para el trabajo Cada día Pues digo Oye pues vamos a usarlo Ok Una pregunta sobre mis plantas Que hay que plantas tengo Y de sus cuidados A ver Tengo un poco de todo Tengo un batiburrillo de todo ¿Vale? Me gustan mucho los potus De esto ya os haré un vídeo Porque tengo precisamente Tres o cuatro Que se me han muerto Es que he tenido una plaga Del bichito blanco ¿Vale? Tengo la calatea Aquella tan grande Que me compré en Ikea Y tal Que se me ha Está Creo que está Sufriendo O sea La morición Porque la tengo en la galería Porque la tengo como en cuarentena Que le eché el spray y tal Pero Creo que me la ha matado Y no sé si hay otra Muy chula Que también está Un poco chunga De lo mismo Cuidados Mira Yo Riego Me gustan las plantas Que son como muy intuitivas ¿Vale? Pero por ejemplo Tengo la monstera Que es mi favorita Porque Eso No se muere ni queriendo Le echo agua Ahora está preciosa Está sacándome O sea Me ha sacado como Del tronco principal Un brazo Que tengo que comprarle Otro palo Para ponerle Porque es que se me está yendo para allá Y se me está descuajaringando el tiesto Porque se va de lado Ya os haré en un blog Un poco más detalle De todas las plantillas que tengo Un plan Plan tour Si se puede decir así Y cuáles son mis favoritas Y cuáles no tendré más Y cuáles quiero tirar Porque hay varias que digo ¿Qué coño son? Bueno Ya os lo enseñaré Siguiente pregunta ¿Por qué me fui a mi antiguo piso? Vale Yo estaba en el piso de mi abuela ¿Vale? Que era de mi familia Y decidieron venderlo Y yo también Estábamos ahí No estábamos muy a gusto En el piso sí Pero el barrio era Teníamos follones Que nos quedamos por tres Y bueno Y esto fue básicamente Yo ya sabía que iba a ser Un piso trampolín A otro piso Y entonces tuvimos la oportunidad De podernos venir a este piso Que está en el pueblo Hemos vuelto al pueblo Ese fue como No sé Regalito del cielo Ese piso Porque fue justo cuando yo estuve La temporada trabajando en Barcelona Y luego ya Cuando nos mudamos aquí Luego resulta que me cambié el trabajo Y ahora es trabajo aquí al lado O sea que Que bien Pero no O sea Fue básicamente Porque mi familia Quería venderlo Y porque realmente Nos estábamos viviendo a gusto Porque Era un follón O sea El barrio Era un barrio Un poco complicado Había Bueno Peleas cada dos por tres Drogadictos Redadas de los mosús Follones cada noche De música alta De ruidos Peleas Y era como Un sin vivir Era siempre Siempre pasaba algo ¿Sabes? Y yo cuando tenía que sacar Los perros sola No salía tranquilo Bueno ¿Qué dijimos? Bueno Mira Pues nos ayuda a salir del paso Y tal A otra cosa Mariposa Y ahora estamos aquí Y estamos muy contentitos A ver Vale Eh Ok ¿Cómo es la relación con Albert? Pues como es Buena Buena No sé Es que ¿Cómo se responde a esa pregunta? Tengo una relación curiosa Porque somos los dos personas Bastante distintas Pero No sé Es guay A ver Mira A ver si viene ahora Pero la dejo Y voy a ver si lo lío Para que me ayude a contestar Porque Vale Veo que hay una pregunta Para Albert Ok Ahora lo llamo Mira hay otra persona Que me pregunta por lo del cambio de piso Eh Pues esto Que lo vendimos Vale Otra petición Jeje Que nos cuentes tu itinerario pensado para Japón De esto En este vlog veréis un poco En el momento en el que me compro los billetes y tal Que me tengo que poner Me tengo que poner ya Porque están subiendo los precios de los hoteles Y todo Y es como Pero Os haré vlog Cuando haga todo esto Porque Más o menos Tengo una idea Porque Llego Y vuelvo desde Tokio ¿Vale? Porque en las fechas en las que yo quería ir No había vuelos desde Osaka para volver Entonces pues tendría que hacer una ruta Y quiero hacer una ruta circular ¿Vale? No quiero Subir y bajar rollo por el mismo sitio Porque también hay cosas que quiero ver en la costa Norte ¿Norte? Sí Norte ¿Vale? O sea Mayoritariamente el viaje pasará pues por la costa sur ¿Vale? Esta vez creo que bajaré hasta bastante para abajo Estoy viendo si Voy a Hiroshima o no Porque es un sitio que me da mucho respeto Y me da bastante cosa Y no sé si Y de uno Hasta Himeji sé que quiero ir Bueno ya os lo enseñaré Entonces estoy buscando opciones de ruta Pues para volver por el otro lado Y ver otros pueblos y otras cosas que hay en la otra costa Para así también ver partes más Menos turísticas de Japón Y Y no pasar por el mismo sitio a veces ¡Aru! ¿Puedes venir un momento porfa? Estoy haciendo un question and answer En Vlogmas Hay un par de preguntas Hay una para ti directamente Y una pregunta que me hace gracia Que digo vamos a igual a responderla juntos ¿Vale? Te hago primero la que es para ti Que te va a hacer mucha gracia Otra pregunta Pero esta es para Albert ¿Planeas casarte algún día con Cris? Ya digo yo Mi respuesta es No planeo casarme en general Con Cris O con otro ser vivo Así Llámalo perro Llámalo árbol Llámalo célula No, no planeo casarme Y ahí la respuesta Y la otra que me han hecho Que me queda un poco así Es ¿Cómo es la relación con Albert? Pues bueno No sé Es muy rando No sé Has dicho muchas veces No sé Ya Es que no sé cómo definirla ¿Cómo definirías nuestra relación? ¿Complicada? ¿Por qué? Porque todas las relaciones lo son Y la nuestra también Vale No somos una excepción a la regla ¿Complicada en qué sentido? No sé En no matarnos Bueno Yo creo que en general Nos llevamos bastante bien Pero hay cosas con las que tocamos Yo creo que también en general Nos llevamos bastante bien Pero también creo que En muchas cosas Si O sea Acabamos callando Porque si no Ya El otro No se lo toma bien O lo que sea Quiere decir Tenemos que hacer sesiones Que no nos parecen bien Y Las Vivimos como podemos Entonces La cosa es complicada Pero como La convivencia en general Quiere decir No No porque seamos más Menos indicados Como pareja O por lo que sea Sencillamente La convivencia es complicada Y Las relaciones un poco también Y Joey no para de cargarse Todos los juegos Que le entren en la boca Para navidad Voy a tener que comprar Algo nuevo Porque Pero ¿Cómo describirías en general? Pues yo qué sé No sé No tengo una palabra Para describir una relación Ya Ya no lo sé Celestial A ver Nos lo pasamos muy bien juntos Tempestuosa También Soleada ¿Por qué estás diciendo Terminos de meteorólogo? No sé Porque he visto Las nubes Y digo Bueno No le puedo decir Nubarrosa Hello No sé en qué momento Se ha quedado Sin memoria la tarjeta Pero bueno Eso Ya tenéis un poco Las respuestas Me quedan un par de preguntas Y vamos a dejar Esta parte del vídeo aquí Vale Al final aprendiste A coser la máquina No Tengo la máquina De mi abuela aquí Pero ya Supe que la cosa Iba a ser muy complicada Y que no tenía Tiempo Ni me daba tanto La La motivación Total Que Le quité la parte De motor Y tengo como la Máquina de coser Porque me parece preciosa Y es una Yo creo que es una pieza De las de mi abuela Que me recuerda mucho A mi abuela ¿Sabes? Porque lo relaciono mucho Con ella Porque ella no se arreglaba Toda la ropa De pequeña me hacía ropa Y la tengo encima De la librería En el salón Y me gusta mucho verla Porque hay muchos ratos Que estoy en el sofá Lidiendo lo que sea Y que miro la estantería Y tal Y la veo Y me acuerdo de la Yayi Y es No sé Me gusta tenerla ahí Pues Para recordarla Uy la última La última también es Un poquitoncita Vale Dice Me encanta la seguridad Que transmites ¿Tú te sientes segura De ti misma? Uy Esto es una pregunta Complicadilla A ver En muchos aspectos De mi vida Si me siento segura De mi misma Y tengo las cosas claras Y tal En otros aspectos No O sea Ahora mismo Por ejemplo Estoy pasando una racha Que con mi imagen personal Y mi relación con Mi cuerpo y tal No me siento nada Nada segura de mi misma O sea No Pero Por ejemplo En este nuevo trabajo Si que estoy como muy segura De mi misma Porque He aprendido también Lo que valgo Estoy haciendo trabajo Que es precisamente algo De lo que se me da bien Y que puedo Y Luego otras cosas Como otros proyectos Detrás Si Pero hay algunas cosas Con las que no A nivel Como siempre Bueno Yo os lo he contado Y no me avergüenzo Ni nada por el estilo Pero Yo estoy trabajando Con el terapeuta Voy al psicólogo Y voy al psiquiatra Quiero decir que En aspectos emocionales No soy tan segura De mi misma Pero otras cosas Si Una de las cosas Que no tengo vergüenza Yo voy y pregunto Yo hago el paripé Yo no sé qué Esto No hay problema Más que igual Sentirme segura A mi misma Eso sería un poco No tener sentido El ridículo Pero En estas cosas No Me considero una persona Extrovertida Y en parte Si que Creo que parte De mi personalidad También refleja un poco Esto Y de que se me ve Como muy Voy a comer en el mundo Y tal Pero luego hay otras partes Más interiores Más emocionales Más a nivel de relaciones En las que no No tengo tanta confianza A mi misma O sea Bueno yo creo un poco Como a todos No todos Que todos somos un poco De No sé No diría altibajos Pero ¿Cómo lo podría decir? Que tenemos En algunas cosas Sí En otras cosas No Y Pero Si tuviera que decirte Un tanto por ciento Yo diría que soy un Setenta por ciento Segura de mi misma Pero ese treinta Parece poco Pero es mucho ¿Sabes? Pero Sí 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 Ay Pregunta Profunda Para terminar Pues nada Voy a editar este vídeo Y a subiros el vídeo El que es más hack Porque si no me vais a matar Porque son las nueve de la noche Y no la he subido Así que nada Muchas gracias Por dejarme de las preguntas En Instagram Ha sido un poco así Improvisado Si por lo que sea Veo que hay más preguntas Mañana o lo que sea Pues igual en Vlogmas Las respondo Y nada más Voy a ponerme a editar Y mañana a ver Qué vídeo os apaño Porque tampoco tengo vídeo preparado Así que no lo esperéis A las seis de la mañana Sorry Últimamente voy a tope En fin Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!